Muchas gracias a todos los nuevos miembros del canal que se acaban de unir, Felipe Allende Mayorga, Julián Che, Adrián González, Cárdenas 53 y Bot Movies, muchas gracias amigos por unirse y ya sabes si tu también quieres unirte únete y recibirás videos exclusivos, a través de este iceberg conoceremos las pruebas que demuestran que Dios es un ser maligno y nefasto, en el primer nivel nos encontramos con la teoría del Big Bang y aquí es donde muchos se preguntan si realmente existe Dios o si todo se trata producto del azar y de la casualidad, pero también surge la polémica pregunta, ¿cómo es posible que el universo se haya creado solo? Si eso fue así entonces fue demasiado difícil y complejo como para que se haya creado, pero últimamente se cree que incluso el Big Bang no fue la creación del universo, sino más bien un evento más del cosmos y que el universo tal vez ni siquiera jamás haya tenido un principio, ¿se te hacen familiares estas palabras? La Biblia nos dice que Dios no tiene principio ni fin, así que tal vez los científicos ya hayan descubierto que en realidad el universo es el mismísimo y verdadero Dios y que es una conciencia que razona y piensa, desde aquí nos preguntamos, ¿por qué esta gran conciencia conocida como Dios no ilumina a la especie humana para que conozca la verdad? ¿Por qué este ser permite y nos deja vivir en las mentiras de los científicos? ¿Será que Dios es malo? Ahora pasamos a un nivel un poco más profundo de este iceberg, en donde nos preguntamos por qué habiendo tantos criminales sueltos en la calle y gente poderosa corrupta en el mundo, Dios permite que la gente buena muera primero, de nuevo tal vez esta sería otra prueba más de que Dios es malvado. De aquí en adelante ya el iceberg comienza a hacerse más temible, ya que una cosa es que Dios permita que la gente buena muera, pero otra es torturarlos desde que nacen, por ejemplo la gente que nació en la miseria total como los niños de África o el Medio Oriente, gente con enfermedades horribles, y yo me pregunto, ¿qué hizo esta pobre gente para merecer esto? ¿Qué no se supone que todos somos iguales? ¿Por qué Dios es tan injusto? ¿Cuál es la explicación verdadera y clara para esto? La reencarnación es más escalofriante de lo que parece, ya que cómo es posible que una persona fallecida que tuvo una familia, al momento de morir se desligue de esas personas y renazca en otra, ¿en dónde quedan esos sentimientos? Y no es justo que no pueda recordar a su antigua familia, además de todo esto la reencarnación tiene algo muy oscuro, y es que cuando la persona fallece, esta es manipulada por Dios, donde para convencerla a que esta se vaya por la luz, se hace pasar por un familiar querido y fallecido para volverte a reencarnar, y así lo hace eternamente, haciendo que te enfrentes a un mundo lleno de peligros continuamente sin detenerse, verdaderamente perturbador, pero es otra prueba que demuestra que Dios es malo. Aunque no lo parezca, esta parte del iceberg es muy grotesca, ya que supuestamente cuando logras trascender al más allá, el paraíso, el lugar donde están las almas, ahí te puedes encontrar con tus familiares fallecidos, pero ya no hay amor entre tú y ellos, ya no son nada tuyo, eso no es justo y es terrible, ya que uno muere con la esperanza de algún día encontrar a sus seres queridos, pero esto rompe la esperanza y decepciona, y es algo muy cruel y profundo de comprender. En esta parte del iceberg nos encontramos con los rituales satánicos, los cuales existen y a los cuales lamentablemente mucha gente son sometidos a ellos, principalmente niños y jóvenes, ¿cómo es posible que Dios permita semejante barbaridad?, ¿por qué no hace nada para impedirlo?, y aquí es donde te pregunto de una manera mucho más profunda, ¿crees que Dios es malo?, o si no, ¿por qué no evita esto?, llegamos a una de las partes más polémicas del iceberg, ¿por qué somos mortales y no somos felices?, la verdad es que Dios pudo evitarnos todo este sufrimiento desde un principio, es decir, permitirnos venir a este mundo y nunca morir y ser felices, pero no lo hizo, ¿para qué tanto sufrimiento?, ¿por qué no hacer la vida terrenal como la única y definitiva?, además permitir que fuéramos felices sin necesidad de morir?, por último, ¿por qué Dios creó al diablo?, sabemos que el mundo está en decandencia, lleno de crímenes y cosas inmorales, por la culpa del diablo, pero el que es todopoderoso y que todo lo sabe, ¿por qué creó a este ser?, ¿por qué incluso no lo eliminó?, esta es una de las preguntas más polémicas y que todavía no tienen respuesta, sin embargo una respuesta muy válida y bastante cercana a la realidad, es que el demonio es un invento del propio Dios, para que los humanos odien a un ser inexistente, en vez de a él y nadie se ponga en su contra, y que de hecho el verdadero diablo es en realidad el mismísimo Dios, que nosotros vivimos en la gran mente de un ser maligno, que es Dios, que es Dios Dios, que es 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 Dios,